Mueve el bote viejita, mueve el bote Hola en YouTube mi nombre es DekuSan Gente ya salió la nueva actualización de Adobe y se trata de abejas Una de las primeras abejas es una normal y la siguiente es una abeja rey Y por último la abeja reina gente A cierto gente se me olvidó decirles que ahora vamos a ganar el doble de experiencia de pavos para nuestras mascotas Gente hasta el fin de semana lo que quiere decir que quedan dos días Esto va a ser muy chulo y va a crecer más rápido tu mascota o la mascota Vale ok Y también significa que ganaremos el doble de pavos Oferta limitada por el fin de semana Gente voy a aprovechar la experiencia doble para farmear mucho y hacer a la abeja neón Gente Ya me imagino como es la abeja neón Cuando lo haga les voy a mostrar en un video Ok ahora si ya nos vamos a teletraportar Vale vale no lo va a hacer Tengo mucha curiosidad En serio En serio es aquí en la cafetería no entiendo ¿Por qué? Y acá están todas las abejas De seguro esta abeja celeste es la abeja reina Bueno supongo Vale acá hay un panal Está bonito eh ¡Archer mi amigo! Vale Archer me dice Me alegra que hayas venido aquí Me da mucho miedo en este momento Utilizamos nuestra miel como ingrediente especial en nuestros cafés Vale Sin embargo las abejas se han revelado Porque están mal pagados Así que han destrozado mi tienda ¡Qué sabroso! ¡Pero es tu culpa! Patricia a la derecha es la abeja reina Ella está vendiendo la miel a las personas Vale Ella puede ser capaz de ayudarle a obtener una nueva mascota ¿En serio? ¿Me puede ayudar ella? Eh Pero por favor comprar un café Tengo que pensar en una nueva receta Vale Voy a comprar un café y un té ¿Les parece? Vale gente Voy a comprarle un café Muy barato Cuesta tres Y el té cuesta dos Vale, vale Voy a comprarme un cafecito Vamos a ver a qué sabe Dice que no tiene miel Y está a pensar en una nueva receta Así que vamos a ver a qué sabe Mmm Un poco amargo Dulce Le puso mucho azúcar la verdad Pero me sale amargo Me sale amargo Ni porque tiene mucho azúcar Amigo Mejora tu receta Vale Vamos a probarle el té Mmm Esperen Detecto algo Detecto algo de polen Tú Archer Me estás mintiendo ¿Por qué tiene polen esto? No que no tiene miel La miel está hecha por el polen No Entonces ¿Por qué me sabe? ¿Por qué? ¿Por qué sentí polen? ¿Eh? Mmm Bueno Vale Aún así me gustó Mejora tu receta bro Pero más te recomiendan Que mejores tu receta Del café bro Eso está muy amargo Ni porque tiene azúcar Vale Vale Aquí está Beatriz Hola Beatriz Seguro tú eres la abeja La abeja reina Uy Quiero la abeja reina Me gusta cómo está la abeja reina Vale Está brillando mucho Seguro lo que tiene acá En su Abajo de sus ojos Son las nubes Vale Vamos a ver Que me dice Batriz Hola Soy Batriz La abeja reina Vale No me importa Solo estoy vendiendo La miel que Archer robó Al lado de Estados Unidos Ok Esta ayuda a pagar Las abejas Por su trabajo Mmm Que bueno Me parece bien eso Y si alguna vez Se trata de poner La miel En el café de nuevo Aquí estaré A la espera De otra huelga Mmm Bueno este tipo Me parece una buena abeja Una buena reina Ok Vamos a comprar La miel Vale vale ¿Dónde está la miel? Que quiero ver la miel Acá está Oh por dios Oh por dios bro 199 Bueno la verdad Está un poco Bajaron un poco el precio Porque el pez dorado Costaba como 245 Pero de todas formas Muy caro Muy caro No me gusta Oh por dios Las abejas Se están rebelando Contra mi Mucha miel Me quieren Me quieren atrapar Ayúdenme Espérate ¿Dónde está? Ah vale Ahí cabe De ver una abeja Rey Una abeja Una abeja Rey Vale Creo que las abejas Reyes son De color negros Vale Vale Desde aquí Básicamente nos dice Cómo domesticar A una abeja salvaje Lo que quiere decir Que solo hay una abeja Reina De 40 Y 4 abejas Reyes De 40 Y de las abejas Normales 35 De 40 Gente Y eso quiere decir Que es muy poco Probable De conseguir Una abeja Rey Y una abeja Reina Gente Como ustedes saben Que este canal Nunca se reina Así que por lo menos Voy a intentar Conseguir la abeja Rey ¿Vale gente? Bueno gente Ahora si vamos a probar Mi suerte Por favor Que me salga Una abeja Reina Vale 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 Vamos abejita Bueno bueno Por lo menos La abeja La abeja Rey No ¿Por qué? ¿Por qué esta abeja? Me lo imaginaba Delicioso Daniel No nada De nada Vale aquí está la abeja Uy que se ha huido Vale La verdad está muy bonita La verdad me gusta Me gusta Está muy Muy bonita la verdad Vamos a ponerle Un nombre Piensa Piensa Deku ¿Qué nombre? Tengo una buena idea Anita se va a llamar Se llamará Anita Hola Anita Bienvenida Bienvenida amiga mía Está muy linda Y sus alas También me gustan sus alas Es como toda una abeja Aunque Hubiese sido mejor En que la hagan placas Como en la vida real Bueno gente Vamos a intentarlo Una vez más Por favor Por favor Supongo que esta vez Si me va a salir Una abeja rey Tengo tanta fe Ok ok Vale Vale Que ven Ven amiguito mío Ven Gente gente Hubo unos errores técnicos Me falló el capturador Pero miren Yo tengo la abeja rey Sabía que iba a conseguir Por lo menos esta abeja Está muy chula Mírenlo Bueno tiene otro color Y sus alas son amarillas Está bonita Está bonita Me gusta esta Me gusta ¿Sabes cómo se va a llamar? Se va a llamar Robin Se va a llamar Robin Vale listo Un buen nombre Para una valiente abeja rey Bellísimo Tú vas a ser el líder Por ahorita Hasta que venga la reina ¿Te parece amiguito mío? Bueno bueno Creo que te voy a dar La poción de montar Amiguito mío Vale vamos a comprarla Listo Ahora sí También hay que ver Cómo lo come Cómo comes amiga Bueno come como Come como cualquiera Pero está volando Vale Vamos a ver Cómo se monta Mírenme Literalmente estoy volando No No son como los demás animales Que también tienen alas Pero No No le evitan un poquito Más alto Pero esta está más chula Y miren cómo mueven Sus alas Es más rápido Parece como que Si estuviera moviendo el bote Vamos Robin Mueve el bote Mueve el bote Robin Bueno gente Vamos a ver Cómo es en el agua Uy que me he huyado Es como una vida real Las abejas Cuando tocan el agua Ya se huyen Vale Ahora sí me voy a comprar La porción de volar Ok ok Vamos a probarla Cómo hacer Cómo vuelo Ay tengo tanta curiosidad Qué curioso que soy Vamos Come mi Oh oh Ya siento el poder Esperen No No Nada que cambió Bro Ah Vale Oh Miren cómo vuelo Ay Pero veo una gran diferencia Eh Bueno no sé si ustedes la ven Pero yo Veo que esta Esta abeja Va más rápido Va más rápido Con la porción de volar Vale Esa es mi opinión Uff Está muy bellísima Aunque Saben lo que no Saben La mala vista que tengo Vale La verdad es que tengo una mala vista Cuando lo monto Cuando lo monto O cuando lo vuelo Porque veo su bate Ahora me pregunto ¿Por qué hay una playa en este lugar? I love me ¿Acaso creaste una dimensión? ¿Una dimensión paralela? Muchas preguntas que nunca tendrán respuestas Vale Creo que muy pronto podré conseguir a Beatriz O la abeja reina La verdad es que la quiero demasiado Esa abeja Imagínensela Bueno Ah Miren que también pueden hablar Son más diferentes que los pingüinos Vale Aquí si se lo puedo hacer Mmm Ah no puedo hablar ¿Quién habría imaginado que hay una isla Dentro de una tienda de café? ¿Será porque esto es una dimensión paralela? La abeja reina Mmm Bueno La verdad es una buena eh Buena pregunta Buena pregunta La verdad Todavía tengo curiosidades eh Miren que ni siquiera puedo Ni por lo menos Al que la bajar Si es una Si es la isla La isla La normalidad O son Una nueva isla eh Solo puedo hacer A tanto De un zumbido Por sí mismo Eh Ok Buenamente Como tenemos Dos experiencias Vamos a aprovechar Ese buxazo eh Y por lo menos Vamos a hacerlo Un junior O Un Un niño ¿Vale? Mmm Como duerme Como duerme Aparece un bebé Un bebé en una cuna Moviéndose Me pregunto ¿Qué estará soñando? ¿Será soñando? ¿Será? Seguro está soñando Que es un bebé real No una abeja Bebé Ah Tengo mucha curiosidad De verdad Y miren gente Subió el dólar Antes costaba dos Y ahora cuesta Ahora me dieron Catorce Ah También miren Cómo se bañan Me gusta mucho Me gusta su estilo Esta abeja Es bellísimo Miren vale Sube más rápido Sube más rápido De crecimiento Me gusta Me gusta esto Más aún Vale Me dieron catorce Pavos Tengo Tengo mucha fe En que haré Una abeja neón Tengo mucha fe Bueno gente Espero que les haya gustado El video No olviden Dejar un choculento El link Que activen La campanita De notificaciones Para que youtube Les dice Cada vez que suba Un nuevo video Gente Unánchen a mi servidor De discord Link en la descripción Síganme en mis redes sociales Que es instagram Facebook Twitter Bueno gente Ahora sí Hasta la próxima Gente por favor Dejen un comentario Qué animal Más les llamó La atención De la abeja normal O la abeja rey Y por último La abeja reina Dejen esos comentarios Gente Bueno bros Ahora sí Sin nada más que decir Hasta la próxima Brothers Mueve el bote viejita Mueve el bote Bye gente Suscríbanse Coman frutas Con miel Y verduras De Cusan Out Mueve el bote 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 Gracias por ver el video